Música Miren, vamos a hacer unas tortitas de plátano macho y rellenas de requesón o curry cheese Voy a usar unas dos cucharadas de mantequilla, una cucharada de harina y una cucharada de azúcar Ahorita miren, vamos a cortar los plátanos, quitamos las orillas y los vamos a poner a hervir Bueno, miren, en el agua hirviendo vamos a poner los pedazos de plátano y así con todo y cáscara Unos 5 minutos vamos a dejarlo hervir o hasta que estén suavecitos Miren, ya en 8 minutos estuvieron listos, ya están bien suavecitos Pues vamos a sacar, le quitamos la cáscara para ponerle luego harina y el azúcar Miren, ya le quité la cáscara, lo vamos a moler Aquí ya lo molí, lo apachurré con el de los frijoles Ahora vamos a ponerle la harina y el azúcar Y lo seguimos apachurrando Entonces nos ponemos tantito aceite en las manos Y hacemos una tortillita o así gordita Lo más que la podamos extender Ponemos el requesón, el bucarichis Y la hacemos como una bolita y la cerramos Y van a salir como unas 4 Y la cerramos Bueno, miren, vamos a poner unas 2 cucharadas de mantequilla Bueno, ahora vamos a agregar las tortillas Vamos a que queden doraditas al gusto de ustedes, ¿verdad? Vamos a dejarla ahí, no sé, 3 minutos Miren, aquí están Ya saben, los dejé 3 minutos de cada lado Muchas gracias Ahí les encargo que les den un like al video Miren, vamos a dejarla ahí, no sé, 3 minutos de cada lado Miren, vamos a dejarla ahí, no sé, 3 minutos de cada lado